Soy Don Mulo Cachirulo, el cuentero más bacán, y esta vez voy a grabar con mi amigo Macan-Can. De los cuentos que he escribido, este para mí es el mejor, a pesar que yo disque, estropeo el español, pero al estilo de yo, yo hablo bien el castellano, porque le meto mi swing y le pego muy bacano, y lo hablo como es, sin tanto reminilguete, pero algunas expresiones y adrede le doy machete, metiéndole el costumbrismo popular de mi región, con elementos lingüísticos propios de la tradición, de este grandioso pacífico, lleno de tanta hermosura, conocido en todo el mundo, por su grandiosa cultura. Y hasta nos identifican por nuestra forma de hablar, y es por eso que lo nuestro lo debemos valorar. Y mucha gente se burla por la forma que hablo yo, y aunque digan lo que digan, así fue que me hizo Dios. Y yo hablo el español, sin tanto ver en bembé, y pronuncio la frase, pero con mucho caché. Cuando yo he escuchado a la gente, yo todito lo copeo, y como ya se los dije, mi estilo no lo cambio. Cuando yo era peladito, yo era bastante jodido, y por cosas de la vida es que yo me he componido. Con fersa de voluntad, yo me he desenvolvido, y la cabeza estudiando bastante me la he rompido. Como yo es que nací, bruto, cerrado y tapado, hay gente que me la monta porque no había estudiado. Tres años, estuve en primero. En segundo me gradué, y de segundo atrasado ni por el puta pasé. Y en la escuela recibí muchos templones de orejas, porque yo para el estudeo era duro de la teja. Los maestros me pegaban, pero tapas de reglazo, hasta que tuve que a uno que prende el edumanazo. Me la tenía montada, y me trataba muy mal. Y una vez me castigó de una manera brutal. Por eso yo de la escuela me tuve que retirar, por su maltrato perdí el deseo de estudiar. Y mi mamá me decía, cambié, mijo, cambié. Aproveche bien el tiempo y no lo desperdicé. Y por los buenos consejos que me daba mi mamá, por lo bien claro que era, fue que yo empecé a cambiar. Y me formé bien formado, y hoy soy un hombre sabido, y así bruto como soy, alto mundo el recorrido. La gente dice que yo, que bonito converso, que yo he salido adelante con mis propios esfuerzos. Y a pesar que como mulo, solo digo disparates, así mulo yo he viajado a la talla United State. Pero allá no me gustó, ni Nueva York, ni Miami, porque en Colombia yo soy el hijo de papi y mami. Y allá los señores gringos, solo por ser colombianos, me trataron de una forma mucho peor que a un marrano. Y yo siendo aquí en Colombia un hombre tan importante, allá según para ellos, yo era narcotraficante. Era mula, era sicario, era un completo bandido, y toros sin excepción me dían como torcido. Cuando yo acá en mi Colombia soy un completo bacán, vimos mi vida tranquilo, sin problemas y sin ajuago. Pero aquí no valoramos lo que tenemos aquí, y buscando algo mejor, nos vamos para otro país. A recibir humillaciones, ofensas, muchos insultos, y algunos paisanos míos salen a llevar del bulto. Aquí no me falta nada, aquí vivo como rey, aquí cosas más valiosas que la talla United States. Y cuando yo hablo en mi pueblo, a yo la gente me escucha, y así como están las cojas, yo con nadie agarro lucha. Porque tengo mis cositas, hay gente que me envirea, y de igual forma también hay gente que me copea. Y se sorprenden también, porque yo tengo mi esencia, pero hay momentos que a yo se me agota la paciencia. Yo tengo un grave problema, y yo no entiendo por qué, tengo yo que confundir la letra U con la fe. Y yo tan solo los febes, siempre con mi hermano fan, tomamos tan solo fugo de borjón y pepe pan. Y yo tengo unos vireos, pero vireos de B, que yo así como los subo, los bajan por esa rey. Y aunque yo no tengo plata, yo vivo lo más de rico, y la gente a yo me quiere, porque yo no me la pico. Cuando me piden a foto, ay con todo el yeren yen yen, yo con todo mi coimbre, se los mando por fey. Y cuando alguien en inglés me dice, what is your name? Yo para no complicarme, le digo, brother, ok. Ay, yo he viajado por avión, por helicóptero y yate, pero yo nunca me olvido de la talla United State. Porque a pesar que viví un año en ese lugar, en toditico ese tiempo yo no aprendí a stick inglear. Apenita decía yes, very well, how do you do? Y en un año de estadía, nunca tuve, very good. Porque a yo sí no me gusta, que a yo me stick inglein. Y peor como un barón, que a mí me very good neen. Yo para las cosas buenas, estoy listo para lo que sea. Pero para las cosas malas, la vista se me oscurea. En la semana pasada, un murido se murió. Y adentro del ataúd, el murido no cupió. Y después yo lo metí adentro del ataúd. Y el muerto, estando bien muerto, me dijo yo, very good. Y yo yendo a hablar al muerto, allá adentro del panteón, como el man me stick ingleó. Yo además le dije, sholong. Y el muerto, aunque no lo crean, también me dijo, thank you. Y yo por eso, a ese muerto, lo saqué del ataúd. Y yo le dije, estás vivo. Y el muerto me dijo, yes. Y yo le dije, estás muerto. Y el muerto me dijo, qué. Y se paró frente a yo, tal igualitico como era. Y muchos cuando lo vieron, salieron a la carrera. Y el muerto me dijo a yo, y vos, ¿por qué no corres? ¿Y por qué yo voy a correr, si yo te resucité? Yo no he estado muerto, don Mulo. Lo que pasa es que Lucrecia me iba a enterrar y sabiendo que yo sufro catalasia. Es por eso que la jodeo. Y conmigo se jodió, ya que esta condenada por usted no me enterró. Y salió el muerto tranquilo, caminando con su ray. Me dijo, brother, my friend. Y yo le dije, goodbye. Y yo le dije, goodbye.